Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo Quien solo es por una, de que soy mi vecino está a mi lado Por ti paso el día con esta, poniente al ser, poniente a ti Poniente si tu beso no es tori Tirándolo pa' arriba pa' que baile como da Baila, la, me, ay, 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 ay Baila, amigo Godán, brinca como tal San Me encaramo' arriba de ti, te como como un plan La bola es en un plan, claro que es en un plan No te estás amateando como que son un pibuán Tómala donde De ti Estaba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás owe te Let's go Ma Hugo serima Salora de romper tu punto Toma 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 Yeah Yeah, y ahora es Cristian Dior, botola Surachi, ponte el panticito Versachita, cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía, y ahora es Cristian Dior. La boca se tiene sed, ya te tequila te voy a meter. Piquetón, piquetón, piquetona, piquetón, piquetona, piquetón, piquetona, porque esta mami no necesita corona, piquetón, piquetón, piquetona, piquetón. Oh, olha só quem chegou, bebé, atrapa la luz, me la voy a voltar pra bebé, toca tu ruido, toma, 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 soca, doná, piquetón, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!